A continuación, en nombre de los verdes, una servidora. Yo misma, porque me gustaría intervenir también para apoyar al peticionario. Creo que debemos recordar que nuestra comisión ha tratado en varias ocasiones esta problemática, por ejemplo, en mayo de 2018. En mayo de 2018, el Parlamento aprobó una resolución que llevaba como título responder a las peticiones para hacer frente a la precariedad y al uso abusivo de contratos interinos o temporales. Eso fue en 2018. Ahora estamos en 2022. Ha pasado mucho tiempo, pero en enero también de 2021 ya tratamos otra petición importante. Examinamos una petición sobre esta temática en esta comisión, una petición colectiva que también presentaba España, en particular dirigida contra la situación problemática en el sector sanitario gallego. Se trataba de un grupo de trabajadores que habían concatenado varios contratos de tiempo definido. Yo he visto páginas y páginas de contratos acumulados, concatenados, día tras día, para trabajadores, como digo, del sector sanitario. Así que el problema sigue ahí. Ahora tenemos otra petición que concierne y afecta a más de 800.000 personas y se trata de un caso claro de discriminación de los trabajadores, trabajadores que sufren por estos contratos de tiempo definido, contratos precarios. Nuestro grupo considera, por tanto, que no podemos cerrar esta petición. No existe aún análisis sobre esta nueva ley. No hay pruebas que demuestren que esta ley vaya a mejorar la situación. Así que a la espera de que la comisión analice los resultados de esta nueva ley, de la aplicación de esta ley, no podemos tomar una decisión. Muchos han intervenido con variedad de opiniones sobre su eficacia o no. Pero, mientras tanto, el problema se mantiene y, desde luego, nosotros debemos hacer todo lo posible para que se resuelva si queremos estar a la altura de una Europa social que respeta los trabajadores y sus derechos. Muchos trabajadores que están en situación precaria y que no disfrutan de los derechos más básicos en el trabajo y también en su vida privada. Bueno, supongo que ya podemos ir cerrando el debate y tomar una decisión. La comisión no nos ha enviado ninguna respuesta por escrito, pero la necesitamos con urgencia para poder evaluar la manera en la que la legislación recientemente promulgada ha cambiado o no la situación existente. Situación que todo el mundo coincide en calificar como grave y como una legislación que viola los derechos de los trabajadores. Dejamos abierta la petición y quedamos a la espera de que la comisión nos envíe las respuestas por escrito con un análisis muy concreto de cómo se ha puesto en práctica esta legislación nueva con la que se pretende mejorar una situación pésima de entrada. Gracias.